Para nadie es sorpresa que una de las cosas más esperadas de este DLC de The Chop Shop es el ya lanzamiento oficial del nuevo golpe a la policía, el golpe de Vincent, el Clocking Bell Farm Ride, que es prácticamente el golpe que nos va a desbloquear uno de los vehículos más esperados de este DLC, el Gauntlet Interceptator o el Gauntlet Hellfire con el entintado de policía, que tiene toda la finta de ser un cochazo a más no poder. Sabemos que la semana pasada Rockstar nos medio troleó aunque en realidad creo yo que fue más un malentendido, pero prácticamente ya todos recibimos la llamada de Vincent diciéndonos que en cosa de nada en las próximas semanas necesitará nuestra ayuda para llevar a cabo todo el golpe que a este punto ya sabemos cómo va a ser. Y si no, aquí está el video de mi canal donde ya te expliqué todo, todo, todo lo que va a ser este golpe y sus recompensas. Pero en ese momento nos faltaba todavía un pequeño dato, un pequeño dato que hasta cosa de un par de días, el usuario Flurball ya nos dejó conocer. Te recuerdo que Flurball, al igual que Tess, es un data miner. Se ponen a analizar a profundidad todos los datos y archivos de los DLCs para así poder sacar toda pero toda la información a pies y cabeza. Hasta ese momento todavía nació la pregunta, pero no tenemos respuesta. Ok, si esto es un nuevo golpe, ¿cuánto va a pagar? Pues bueno, hasta ese momento todavía no teníamos certeza de cuál iba a ser esto, pero también sabemos de cajón en un mega resumen que este golpe es un golpe disfrazado. Puesto que no hay tal cual como misiones preparativas o un tablero o algo meramente parecido a Cayo Perico, el golpe al casino o los golpes de Lester. Sino que esto se va a tratar de más o menos, más o menos, a decir verdad, como misiones de contactos que a la final van a terminar en una especie tipo golpe. Porque la recompensa final va a ser precisamente el Gauntlet Interceptator, o eso es por lo menos lo que dice en la cinemática final. Pero hasta hace un par de días ya sabemos la respuesta a la pregunta que quedó en el aire. ¿Cuánto va a pagar este golpe? Pues bien, el usuario Flurbor ya nos dejó conocer que todo, todo, todo el golpe, sin contar la misión introductiva, que va a ser la primera de la llamada de Vincent, este golpe tiene un total de cuatro misiones, cinco en total si consideramos la introducción, dentro de los cuales, al igual que con Cayo Perico o el golpe del fin del mundo, cada una de estas misiones el líder no recibe ni un centavo, y las demás personas que te ayuden van a recibir el pago normal que se recibe por una misión de contacto en la que te echan la mano. Pues bien, a la final de este golpe, aparte del Gauntlet Interceptator, el líder recibirá medio millón de dólares y 50 mil para cualquier otra persona que te haya echado la mano, que esperemos que el máximo sea de tres para que solamente cuatro personas lo puedan llevar a cabo. Medio millón de dólares. Es que miren, ustedes saben que yo soy una persona que no soy mucho de golpes, pero incluso aquí en la publicación de Geta Forums, ya hay un buen de usuarios que sacan a relucir un poco la molestia de que tanto show, tanta expectativa, tanto borlote solamente para pagar medio millón de dólares solamente por un golpe de cinco misiones preparativas, que bueno, de esto yo ya se los dejé saber en mi opinión personal del golpe de The Chop Shop, que si no has visto ese resumen te lo dejo aquí también en la tarjetita de sugeridos, pero aquí directamente como yo soy una persona que no soy tanto de golpes y solamente lo voy a jugar por la novedad y para desbloquear el coche, quiero saber tu opinión abajo en los comentarios. A ti, ¿qué te parece este golpe? ¿Crees que medio millón de dólares como pago final por este nuevo golpe disfrazado entre comillas es algo bueno? ¿Es algo aceptable? ¿Valió la pena tanta espera solamente para recibir esa paga? Los escucho en los comentarios.